Ya este problema que nosotros tenemos se va a acabar ya de una vez y por todas Quiero que sepas que aquí te tengo a tu hija Yo ya no quiero más problemas Ustedes sabrán si ustedes quieren más problemas En una hora contéstame Y si tú no me contestas en una hora Yo te voy a mandar un video Tú sabrás al ver ese video Si quieres que continuemos O arreglemos Ustedes están buscando un problema muy Pero mi hija de puta hermano Están tan brutos No importa Mamita no vale huevo Ojalá que esto no pase a mayores Así que mira Más vale que van respondiendo Y vamos hablando de esta mierda Después no pedan clemencia Te lo estoy diciendo No vayan a pedir clemencia después Río, 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 río Río, río y río Gracias por ver el video.